Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal, ahora vamos a continuar con el tercer y último vídeo para terminar de hacer nuestro chaleco tipo torera, bueno una vez que ya hemos terminado la parte de trasera de la espalda y unido las dos partes de enfrente, aquí, nuestro tejido va a llegar en este punto, bueno pues vamos a continuar con el proceso. Muy bien, para terminar nuestro chaleco, aquí ya hemos terminado de unir la espalda con los frentes, bueno pues aquí no vamos a cortar el hilo, vamos a seguir tejiendo en todo el contorno de nuestro chaleco, todo este contorno lo vamos a tejer con medio punto, tejo dos cadenetas y ahí voy a tejer mis tres lazadas juntas, este es medio punto, así, este es para darle un acabado más bonito a nuestro trabajo y para poder poner en la parte de enfrente los botones, podemos, podemos poner dos o tres o solamente uno ya depende de cada quien, entonces voy a tejer este medios puntos en todo el contorno, aquí voy a tejer en cada pieza de estas como especie de V, voy a tejer tres puntos, ustedes traten de no hacer apretado el tejido para que se vea más bonito, bueno, esa es mi opinión, ya de ustedes depende como quieran hacerlo, voy a ir tejiendo en todo el contorno, así, solamente en la parte donde voy a agregar el botón, voy a dejar este, voy a hacer el ojal para poner el botón, ahorita les voy a decir donde se lo voy a colocar yo porque solamente le voy a colocar uno, ya ustedes deciden si quieren ponerle dos o tres o solamente uno o dejarlo sin ningún botón, también es válido, bueno pues voy a llegar hasta esta parte de enfrente donde voy a colocar el ojal para mi primer botón, para mi único botón porque solamente voy a poner uno, así, vamos a ir dándole el acabado a nuestro chaleco voy a tejer otros dos más este y en este al principio voy a, allí voy a poner el ojal, voy a continuar tejiendo bueno ya he llegado a la parte donde voy a colocar el único ojal donde voy a poner yo mi botón voy a tejer, voy a tejer desde que empecé a tejer este es el, 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 el frente del lado derecho entonces es uno, dos, tres, cuatro en el, del cinco en el cinco voy a tejer, voy a dejar el espacio para hacer mi ojal entonces voy a hacer dos cadenetas y aquí me va a pasar un cuadro, digo un punto alto, perdón entonces ahí porque así porque mi botón, donde se me perdió ya, aquí lo tengo cabe así si ustedes notan que el botón que van a poner no cabe tejiendo dos cadenetas pues entonces tejanle tres por si lo ocupan más grande como este y no, no va a caber entonces tejan tres dependiendo del botón que vayan a utilizar yo voy a utilizar este botón y a mí me queda, entra perfecto dejando dos cadenetas entonces ya que deje ahí el ojal voy a continuar tejiendo en todo el contorno de la misma manera que voy tejiendo aquí con medio punto así voy a voy a seguir tejiendo hasta llegar a donde empecé voy a continuar mi tejido muy bien amigas aquí voy a ya voy a terminar todo todo el contorno de de mi chaleco de hecho ya terminé solo uno la vuelta con punto deslizado y así es como ha quedado mi trabajo ya de esta esta vuelta en todo el contorno aquí es donde va a ir mi botón aquí como opción eso ya si ustedes así lo quieren pueden tejer una última vuelta con puro punto bajo en todo el contorno igual que esta vuelta que hicimos aquí pero esa ya es opcional ya ustedes de ustedes depende si si hacen esa vuelta o no o si ya la dejan así bueno pues así también se ve bonito nuestro trabajo ya terminado yo así la voy a dejar yo aquí ya he terminado ya esta parte de de del acabado del contorno de mi chaleco aquí ya voy a cortar el hilo ahora voy a darle el acabado a las mangas vamos a comenzar con las mangas ahora muy bien para el acabado de las mangas pues solo vamos a agregar el nuestro hilo en la parte del centro de de abajo de la manga y vamos a tejer en todo el contorno medios puntos este es para darle el acabado para que se vea bonito y no se vea así como inconcluso voy a ir tejiendo mi mi hilito de inicio en todo el contorno así este este esta parte la vamos a tejer de forma tal que no al ir tejiendo no nos quede muy 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 holanudo sino que si vemos que se va haciendo mucho holan pues vamos a ir disminuyendo puntos en vez de de tejer en tres puntos en cada en cada espacio si vemos que se va haciendo muy holanuda la parte de la manga vamos a meter solamente dos puntos entonces así vamos a ir viendo que no nos quede muy holanuda esta parte y pues vamos a hacerla en todo el contorno y después voy a voy a terminar la otra los puntos que voy a que voy a que me van a quedar aquí me deben de quedar igual de la otra manga para que me quede exactamente igual de ancha y no me quede una más por ejemplo más con más holan o más floja que que otra entonces aquí la primera me va a dar la pauta de cuántos puntos voy a poner en la siguiente bueno voy a continuar tejiendo todo el contorno de esta de esta manga de este lado y ya después voy a hacer el contorno de la otra tomando en cuenta cuántos puntos me quedaron aquí para que me quede igual del otro lado voy a continuar tejiendo muy bien ya he terminado la primera parte y también aquí como opción podemos tejer una vuelta de puntos bajos pero ese es opcional yo no la voy a tejer ya ustedes deciden si la tejer o no yo no se la voy a tejer porque ya me parece que ha quedado bien y ya no la necesita así voy a terminar entonces voy a empezar el otro lado de la manga aquí ya terminó como ven no me quedó la nuda entonces voy a tejer los mismos puntos que puse en este lado ahora los voy a poner en el otro lado de la manga bueno voy a continuar tejiendo muy bien ya he terminado de tejer los dos lados de las mangas pues ahora solo resta cortarlos en el exceso de hilo que me quedan los lados y pues ya sería todo esta sería la tercera parte y última de de este chaleco bueno pues espero que les haya gustado no se olviden suscribirse compartir comentar y pues nos vemos en un próximo vídeo no se olviden darle dar clic en la campanita de notificaciones para que les lleguen para que en cuanto yo publique algún vídeo nuevo les llegue la notificación y no se los pierdan pues otra vez me despido esperando que tengan un bonito inicio de semana un bonito día un bonito mes y y